¿Qué es esto del pasaporte biológico? Es un registro individualizado de tus perfiles biológicos que se va construyendo a lo largo del tiempo a través de controles de dopaje sucesivos. Todos los datos conseguidos a través de los análisis de las muestras recogidas en todos los controles de dopaje que se realicen son incluidos en tu registro de pasaporte biológico. Este conjunto de datos permite detectar variaciones en tus marcadores biológicos que puedan sugerir manipulaciones que vayan orientadas a mejorar el rendimiento deportivo. Algunas de las sustancias prohibidas en el deporte se encuentran de forma natural en tu cuerpo. La presencia de estas sustancias endógenas por sí sola no es suficiente para determinar una infracción de las normas antidopaje. Con el pasaporte biológico el reto es demostrar que han sido administradas exógenamente. El pasaporte biológico ofrece una solución al establecer que es típicamente normal para ti en función de varios indicadores biológicos a lo largo del tiempo. Cuando los registros del pasaporte muestran altibajos muy inusuales que no concuerdan con los parámetros máximos y mínimos de normalidad establecidos en el conjunto de tus datos, las organizaciones antidopaje pueden iniciar una investigación para determinar si ha ocurrido una infracción de las normas antidopaje. De todo esto tienes información con más detalle en la página web de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte. En el deporte juega limpio.